Y dice Permiso, permiso Que ahora aquí vengo yo Permiso, permiso Gemini viene en concierto Permiso, permiso Con el llama y el muerto Permiso, permiso Con Junior en Somos el Gemini Lo mejor de Cartagena Para Colombia Y en la Y esto especialmente Para toda la gente original de De San Isidro Esa gente que se portó sabrosísimo Pedrito, el sango y el gollo La gente de San Isidro Original Compadre Nato Blanco Le dice El rember el castigador Igual que ayer En José Feli Peronel y el cuaro La gente mía de Pazacaballo La veo Tu, Sabir Yaco Y Miguel Enrique El cabotito A mi cariño Lo más pegado Muestro Le dice El cabotito Pero me enamoré, brillo por tuyo Y ahora es pa' que sepa lo mucho que la amo No tengas miedo a lo que sientes porque el corazón no miente Y cuando hablas tienes que escucharlo Compadre Arturo, ahí eso va mi compadre Claro que eso va mi compadre Y dice Compadre Blancho Compadre, ahí esa es DJ Ahí esa es DJ Y dice Oye Jordan Yo no sé, yo no sé El Nelson, mi compadre, peluquero de moda La gente allá de Mulatal La pelucaísima ahí El costique y el tufo Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo voy a hacer Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella Oye compadre Oye compadre, ¿cómo puedo hacer? Oye compadre, ¿cómo puedo hacer? Esto va para Pero me enamoré Dime qué puedo hacer Sin culpa me tragué De ella Oye compadre, ¿cómo puedo hacer? Oye compadre, ¿cómo puedo hacer? Pero me enamoré Sin culpa me tragué Sin culpa me tragué De ella Oye compadre, ¿cómo puedo hacer? Me tomo el atrevimiento Me tomo el atrevimiento Me tomo el atrevimiento Porque este cantante es de nosotros Si no que lo diga Robinson Arroyo Y Rita Hernández El Intelectual El Intelectual Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Oye, Abelito Junior Dime qué puedo hacer Sin culpa me tragué Kelly Y Condelia La chica De Boston La Turbina Ensemblada Ya en mi vida Tiene colores Además Levanto colores Pa' que sepa Lo mucho que la amo No tengas miedo A lo que sientes Porque el corazón No miente Y cuando habla Tú tienes que escucharlo No tengas miedo A lo que sientes Porque el corazón Mi primo Yomer Que lo hago como que te cito ¿Qué pasa? Tienes que escucharlo Porque el calles a dique Alles 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 a dique Y dice Yo no sé, yo no sé Oye Nicolás Gracias por ese apoyo Compadre Y compadre Iriarte Mi hermano Compadre Iriarte Carlos Zena Lo que voy a hacer Pero me enamoré Sin culpa me tragué Eh, 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 ya Oye compadre Cómo puedo hacer Pero me enamoré Dime qué puedo hacer Esto es lo que vamos a pegar Esto es lo que vamos a pegar Esto es lo que vamos a pegar Saludando A Luis Hernández Jr. El nene Y el pipi El bábaro En electrónica Headwheel Anteriormente Oye Y el joder Ya no existe Ahora existe Headwheel Esta es mi compadre Nene Para toda la gente de Turumo Oye la gente de Puerto Rico Oye la gente de Puerto Rico Frankie y John Freddy Igual que la gente de Vistehermosa La gente de Mía Las Mapinas Comandando Mi comandante Mi comandante De Las Mapinas Que no puedo decir el nombre Por respeto Y por consideración Pero me enamoré Sin culpa me tragué Pero es el hombre que tiene un nombre parecido al de la Cruz Cruzada Y dice Pero me enamoré Sin culpa me tragué De ella